¡Suscríbete al canal! 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 terminar la temporada con él allá, entonces bueno, son de las cosas que a nosotros también nos van a ayudar mucho en el desarrollo de los chavos para cuando regresen con nosotros pues tengan ya más experiencia más minutos y se puedan consolidar acá en el caso de regresar Chucho aseguró que en caso de que no llegue ningún portero suplente, la confianza está en dos elementos canteranos, Saldívar se mantendrá como el arquero titular no es tan fácil o sea, se va Fraga pero pues tenemos ahí a Castillo, entonces es una posición bien complicada porque bueno pues este pareciera que no llega nadie pero si tenemos la idea de un canterano pues en algún momento va a tener que jugar, entonces de los riesgos que tienes que correr o sea, no te digo que está cerrada la portería puede venir alguien, sí posiblemente, pero por lo pronto ahorita tenemos a dos chavos que se están disfrutando ser el dos entonces es parte del desarrollo y de los riesgos que tienes que correr también destacó que nadie le pidió salir del club aunque hay casos de canteranos que saldrán a otros equipos para tener más regularidad de exigencia no, fíjate que no yo creo que son situaciones naturales por ejemplo de los chavos JJ Miguel Robles que van a Atlante pues son jugadores que aquí van a estar jugando quizás en una segunda división y que su proceso va a ser más lento entonces preferible dejan un espacio en esa segunda división para otro chavo y ellos van a sumar experiencia entonces al final su accionar pues determinará si regresan o a lo mejor incluso se los compra no lo sé no sé el tiempo lo dirán en épocas navideñas Ramírez nos comparte sus deseos de cara al siguiente año ahora que está a cargo de todas las decisiones deportivas del club universidad bueno obvio sé primero de la gran responsabilidad de mi puesto del gran compromiso el cual anhelaba estar aquí eso para mí es fundamental porque es cumplir como algo profesional, particular estar en el club donde debuté donde inicié y hoy ser el conductor de esta situación y esto me lleva bueno pues sé de la importancia que tiene esta institución para la comunidad para los universitarios todos los seguidores entonces mi deseo mi mejor deseo es regresarle a este equipo pues ese ADN que califique a la guilla que estemos disputando una copa y darle alegría a la gente o sea como directivo y como aficionado y como puma si en tus manos estuviera la posibilidad tú que regalo de navidad le podrías hacer al club por así decirlo que regalo pues una liguilla digo que eso sería sensacional porque ya estás estando en la liguilla tienes todas las posibilidades de campeonato Chucho no dejó pasar la oportunidad de mandarle un mensaje a la afición con motivo del fin de año y para las ilusiones del 2020 yo creo que esto es importante más allá de que obviamente los resultados te marcan una situación créeme que el día a día desde la temporada pasada que llegué pues tratas de ver dónde puedes mejorar el plantel la misma institución para poder llegar más sólido a la siguiente temporada yo creo que esta temporada tenemos que ser más constantes en el accionar en el resultado porque quizás tuvimos una idea muy buena en la parte defensiva nos manteníamos ahí en las mejores defensivas pero el equilibrio pues la parte ofensiva no fue quizás de la misma manera entonces yo creo que son de las cosas que tenemos que tener más énfasis ese equilibrio ser de las mejores defensivas y ser más contundentes finalmente creo que tuvimos muchísimas acciones de gol durante todo el torneo y que dejamos escapar entonces yo creo que ser más productivos Brian Sales Análisis Puma